Corazón, mi corazón Perdóname por haberte abandonado No te he escuchado Estás cansado, tan cansado En esta guerra lo hemos dado todo Y seguimos solos Mi corazón Y sí, yo sé que te he fallado Estás tan lastimado No era lo planeado Y sí, perdóname lo admito Estás tan confundido Ha sido mi delito Corazón, ya déjalo ir No es bueno aferrarse y volver a sufrir Por favor, viva el rencor De hoy en adelante Estaremos mejor Corazón, por favor Dile adiós Y sí, yo sé que te he fallado Corazón, estás tan lastimado No era lo planeado Y sí, perdóname lo admito Estás tan confundido No es bueno aferrarse y volver a sufrir Por favor, por favor Por favor, viva el rencor No es bueno aferrarse y volver a sufrir No es bueno aferrarse y volver a sufrir